Vamos a seguir con Alicia Panero, las mujeres invisibles en el marco de la guerra de Malvinas y recién mencionaste algo que me llamó muchísimo la atención, mujeres de 15 años, adolescentes en Malvinas. Adolescentes en el Hospital Naval de Puerto Belgrano, a donde llegaron todos los heridos del crucero general Belgrano. Ellas, estudiantes de enfermería, aspirantes a cabos y que ante el desmadre de la situación de la cantidad de heridos, las pusieron a atender a los heridos de guerra. 15 años. Algo que las marco, les puedo asegurar, por toda la vida, inclusive hoy. ¿Son identificables? ¿Se saben quiénes son? Sí, una de ellas, Claudia Patricia Lorenzini, Estela Loyola, que vive acá en Córdoba, la señora, bueno, no me va a salir ahora el nombre, es de apellido Pérez. Es un grupo de 11 chicas nada más, que es por la que estamos peleando un reconocimiento económico, porque en realidad ellas estaban bajo la tutela del Estado para estudiar, no para que se las ponga en contacto con el herido de guerra. Fue un Estado totalmente fallido. Y como, claro, algunas sufrieron violencia en el trato, bueno, como pasaba en todas las unidades militares en aquella época, no había esta cuestión de género, no existía en aquella época de 35 años. Plena formación mental. El miedo, la exigencia, muchas se callaron por temor, todas se fueron de baja, no siguieron la carrera militar. No siguieron la carrera militar después de esa experiencia. Ellas recibieron a Gia Chino, que fue el primer muerto en Madalvinas, al cabo primero Urbina, que era el enfermero de Gia Chino. Esa fue la, digamos, el hecho de atender a los heridos, fueron las experiencias más fuertes que tuvieron ellas. Sí, sí. Eso fue el eje de su trabajo. Chicos que les pedían morirse porque habían quedado mutilados. ¿Y cuántos que murieron directamente? Sobre todo después del hundimiento del Belgrano, ¿no? Sí. Muchos chicos, chicos, yo digo chicos y ellos se enojan porque no eran chicos, eran hombrecitos, digamos, jóvenes, muy jóvenes. Mutilados, que no querían volver a sus casas en esas condiciones. Y todo eso para ellas, a lo mejor no tuvieron... Tenían que ser psicólogas, madre, todo. No tuvieron por ahí la responsabilidad del tratamiento médico de la enfermera, pero sí el acompañamiento, el escuchar, el avisarles ellas a sus familias que ese soldado estaba vivo. Son experiencias muy fuertes que uno no se las imagina viviéndolas uno y que las han marcado hasta hoy. Claro, uno tal vez piensa en el reconocimiento moral, reconocimiento económico. ¿Y qué pasó con el apoyo psicológico? No tuvieron nunca. Que debieron haber recibido, ¿no? Ni las que estaban institucionalizadas porque pertenecían a las Fuerzas Armadas, como no lo tuvieron tampoco los soldados ni los veteranos. Y ellas mucho menos porque se fueron de la institución que era la Armada y no tuvieron ninguna... Yo siempre hago una comparación con la falta de experiencia, ¿no? Porque los ingleses tuvieron el Reino Unido por primera vez... La guerra de Malvinas tiene hechos únicos en la historia que no se han valorado por completo y donde han participado mujeres, como es la construcción del cementerio de Darwin, que fue producto del empeño de una madre, de un soldado con una comisión de familiares de otros caídos, que consiguieron algo que para el Reino Unido es único en su historia, que es tener al enemigo enterrado en un territorio que ellos administren. Eso no pasa en ningún lado, ni pasó en ninguna colonia, ni en ningún lugar que el Reino Unido haya administrado. Sin embargo, esta gente, gracias a la mamá de este soldado, que era el soldado Cao, que era un soldado que era maestro, no sé si alguna vez escucharon su historia, que murió en Malvinas, fue tal el tesón y lo que pusieron y la garra que pusieron porque querían hacer los gobiernos a partir de la democracia, era tratar de los ingleses sacárselos de encima, esos muertos y que los traigan para acá. Esta comisión consiguió que se construya ese cementerio que se comenzó a construir en el año 2005 y se inauguró en el año 2009 y que lo financió por completo el empresario Eduardo Eurnequian de Aeropuertos de Argentina 2000. Ese es un hecho único. La historia universal para la historia de guerras que tiene el Reino Unido en su haber. Otro hecho único fue que para la guerra de Malvinas, por primera vez en su larga historia de guerras en el Reino Unido, embarcó mujeres en su hospital de mar, que se llamaba Uganda, el buque. Ahí hubo 29 mujeres al mando de una enfermera que se llamaba, se llama Nisi Puck, que fue la única que escribió un libro sobre la cotidianeidad de la vida en el buque hospital. Cómo trabajaban, cómo temían, cómo lloraban a escondidas de los heridos. Y a mí me pasó algo con un veterano que cuando conoció mi libro, él había estado en el Uganda porque los heridos de guerra se juntaban del mar o en el terreno y iban al primer barco que estaba disponible, inglés o argentino. Y este señor me contó que él estuvo 32 años creyendo que él había soñado que había mujeres en ese barco. Y que su mamá le decía que no, que eso lo había soñado. Y él se quedó con que había soñado. Y un día me llama y me dice, señora, usted me sacó la duda que me acompañó toda mi vida. En realidad yo las vi, no soñé con que había mujeres. Porque tampoco era muy difundida en la Argentina la historia de que ellos tenían mujeres en sus barcos. Y es bueno que hayas hecho ese paralelismo entre las situaciones de las mujeres inglesas y las argentinas en una situación que a todos nos tienen como hermanos. En definitiva que se pelean entre sí, porque sabemos que también los veteranos son hombres. La primera guerra es esa, no importarle el color del uniforme, ni el idioma, ni la bandera. Y si vos hablas con veteranos que estuvieron en el Uganda, te dicen que los atendieron como si fueran ellos argentinos los que los atendían. Y al revés, igual. O sea, el valor de la enfermera de guerra y haber desaprovechado todos estos años de que estas mujeres cuenten, hablen, expliquen sus experiencias, ha sido una pérdida enorme. Un valor histórico importante que lo has podido recuperar de alguna manera. Ha empezado recuperando. Van a seguir otros seguramente. Sí, se te nota emocionada cuando hablas de estas mujeres, porque es inevitable, ¿no? Si bien tenés tu profesión de investigadora, de periodista, de escritora, pero estamos hablando de seres humanos, ¿no? Bueno, estas mujeres, algunas están en Córdoba, les mandamos un abrazo muy grande. Y el libro para leerlo. ¿Cómo lo bajamos? El libro lo pueden bajar en una página que se llama Bubok, las dos con B larga, con K, punto com, punto ar. Es decir, la bajada electrónica, digamos, en PDF es gratuita, porque la idea es que se difundan estas historias, o comprarlo en papel en la misma página y se lo llevan a su casa. Es el libro más bajado hace dos años en formato electrónico en el país. Gracias a ustedes. Gracias, Alicia Panero. Entonces, con esta historia...